... Obstáculos y defensas para mantenerse alejado del amor de Dios. Habían trompetas, habían flautas, habían órganos y no necesitan batería ni electricidad. Habían conga, tambora, todo instrumento musical, habían arpas. Me da pena con esos hermanitos que no creen en la música, que no creen en cantar a Dios con arpa, con salterio, como dice la palabra de Dios, con instrumento musical, alabar a Dios con instrumento, porque cuando vayan al cielo, allá se van a encontrar muy incómodos. Alaba, ¿cuánto alaba la gloria de Dios? Digo, yo estoy hablando de los hermanos que no creen en música, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que no creen en la música, dicen esos mundanos, esos del diablo, dicen. En nuestra iglesia no se canta con música, porque esos del diablo y del mundo, eso dicen ellos. Pero la música es del cielo, porque la música es para glorificar a Dios, para darle prentesía y alabanza al Dios de Israel. La música no es para agradar a los hombres ni a las mujeres, la música cristiana es para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, esos hermanos que no creen en música, esos ministros que no creen en música, que hay muchos, cuando vayan allá y le den un alpa, ¿qué van a hacer? No, 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 yo no creo en eso. Es que para estar allí tiene que tocar. ¿Cuánto alaba la gloria, Señor? Y no hay más ningún otro lugar. Después del cielo, el otro lugar no es bueno. ¿Cuánto alaba la gloria, Señor? El hombre erige obstáculos y defensas para mantenerse alejado del amor de Dios. Pero sin embargo el amor de Dios persevera tanto y trata muchas veces y de todas formas por romper las barreras y todos los obstáculos que el hombre ponga para alcanzarlo. Y tú bien lo sabes, que para Dios alcanzarte tuvo que romper ideas, tuvo que romper argumentos, tuvo que romper obstáculos, tuvo que romper negatividades que habían en tu vida, tuvo que romper ateísmo, tuvo que romper escepticismo, pero sin embargo a pesar de todo eso, Dios me alcanzó. Y me alcanzó. El amor de Dios fue tan grande que Dios no se frustró, Dios no se cansó hasta alcanzarnos. ¿Cuánto glorifican al Señor? Roma desapareció. Lo que queda de Roma es el espíritu de religiosidad que ayudará a levantarse el anticristo y que le promulgará la superiglesia idolátrica para levantar el anticristo. Pero ya la iglesia se ha ido de aquí. Solamente cumplirá esa misión. Pero lo que me interesa de todo esto es que cuando un pueblo o una nación se va a la corrupción y permite un gobernante, por eso es que en el proverbio capítulo 30, la mamá de Lemuel le dice, ¡Oh, Lemuel! ¡Oh, Lemuel! ¡Hijo de mi vientre! ¡Hijo de mis entrañas! ¡Oh, Lemuel! ¡No es de los reyes el beber vino ni el beber sidra porque pervierte en el derecho del huélfano y pervierte la justicia! Le estaba profetizando que los gobernantes que se dedican al libertinaje y al vicio pervierte la justicia de los pueblos. Esta nación pareció el juicio de Dios está establecido contra esta nación y contra Roma. Pero Pablo le escribe a un grupo de cristianos hermano Royal que vivía allí en Roma que respiraba toda esa maldad y todo ese pecado que sentía la prisión del pecado derruba. ¿Sabe qué? Muchas veces uno ve las cosas difíciles y ve las cosas como que se le están cayendo encima pero no es así. Uno mismo hace las cosas que se le caigan encima a uno. Cuando Dios ve las cosas tú las puedes mirar de un ángulo Dios las ve de otro. Por más que tú te tires y te jales para cualquier lugar Dios como quiera no se va a mover porque tú te muevas. El Dios del cielo permanece en el mismo lugar. Si te quieres patalear a gente que antes me enseñó mira cuando tú quieras pedirle algo a Dios mira grítale dile algo tú tienes derecho y yo de bobo iba antes y decía al Señor mira Señor yo estoy bueno ya tú me tienes que dar lo que te pedí ¿sabes? porque yo estoy tu siervo y yo de bobo mire haciendo un papel de tarado no sé si esa palabra es mala para ustedes para nosotros no así que no se perdónenme si algo dice haciendo un papel de bobo está mejor así haciendo un papel de 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 yo no sé quedándole como si yo había torcido el brazo a Jehová como que yo creía que le estaba diciendo a Jehová o me da lo que te pido mira a ver lo que tú haces pero con Jehová no se brega en esa forma aprendí a bregar con Dios en forma de su voluntad lamentablemente hermanos hoy en día ya no se escucha la voz de Dios hoy en día mucha gente ya no oye la voz de Dios porque primeramente aleluya hay personas que viven una vida descuidada viven una vida de 5 minutos de oración diario hay gente que usted le pregunta hermano cuando fue su último ayuno y no se acuerdan ¿cuántos adoran a la iglesia va? ¿cuántos quieren que Dios hable en esta noche? hay personas hermanos que cuando se menciona el ayuno no aparecen pero cuando se menciona la comelona y el pasadilla oiganme todo en la iglesia ballena ¿cuántos adoran a la iglesia va? hermano yo quiero que usted entienda que Dios quiere hablar pero no aleluya Dios muchas veces queremos que Dios nos hable lo que en nuestro corazón sentimos alabándose a Dios pero yo no puedo decirle a Dios lo que él tiene que hablar no Dios aleluya va a hablar como él quiera porque él es Dios él es el grande él es la cabeza y yo soy el cuerpo otros alaban la gloria el papá el que me digan ten temor ten mucho miedo hay mucho terrorismo en todo lugar no, 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 no yo no tengo que llenarme de temor ni miedo hay preocupación en mi corazón por causa del mundo por causa de lo que está ocurriendo pero no hay miedo no hay temor solamente hay paz es que un vencedor ¿cuántos están conmigo? apoderarse de una palabra ¿estás enfermo? pues apodérate de una palabra en esta noche primeramente ¿de qué palabra te puedes apoderar? hay tantas promesas en la Biblia el Señor Jehová primeramente dice yo soy Jehová tu sanador dígalo tu sanador él dice yo soy Jehová el que bendice tu economía dígalo Jehová me bendice solamente tenemos que seguir la bendición en el Señor es muy importante entender que es peligroso tomar cualquier palabra amén Pablo entendía el peligro que había en tomar cualquier palabra que saliera por eso es que en muchas ocasiones él le pedía al pueblo que oraran por él y él decía oren por mí para que mi predicación no sea solamente la de palabrería humana sino que venga con la confirmación del Espíritu Santo de Dios aleluya cuando se va la muchedumbre y tú y yo estamos solos en la línea de batalla y el gigante de tu familia el gigante de tu trabajo te está desafiando serás tú el David de esta generación que diga yo voy a correr a la línea de la batalla porque quien se atreve desafiar los escuadrones de Jehová Dios de Israel dile a tu vecino vístete de valentía dile otra vez vístete de valentía el momento ha llegado para avanzar con este evangelio pero antes del avance viene una ola negra en contra de la iglesia viene una ola negra en contra del gobierno viene una ola negra en contra de la nación y solo hay un ejército que se puede poner en la brecha y decir hasta aquí llegaste porque aquí está la sangre de Cristo y ese ejército se llama la iglesia dile a tu vecino que se resucite la iglesia que resucite dile otra vez que resucite la iglesia tú no eres cualquier cosa no importa lo que el diablo te diga tú eres un arquero armado y tú tienes las almas de Dios tú tienes el potencial de Dios tú no eres cualquier cosa tú eres el ejército de Dios usted sabe por qué la iglesia no se ha caído usted sabe por qué la obra de Dios no ha sido destruida porque todavía hay hombres y mujeres que saben orar levanta la mano y adora la gloria de Dios que saben orar me lleno de ánimo me estimula cada vez que me llama una persona y antes de despedirse de mí me dice Lugo estoy orando por ti oiga eso como que me como que me levanta como que porque a veces nos pasa como el profeta Elías y nos creemos que somos los únicos que estamos en esta pelea y Dios te dice Dios y Dios cuando te ve metido en una cueva te dice no no estés deprimido porque tú no eres el único que estás en esta batalla hay 300 más que tengo que todavía no han doblado sus rodillas no estamos solos no estamos solos levanta la mano y grita amén no estamos solos muchos gloria a Dios para siempre de los padres quisieran a tener sus hijos aquí en esta noche y no están pero yo te digo que la Biblia dice que si tú eres fiel a Dios y si tú amas amén la rectitud de Dios y tú crees de todo corazón tú serás salvo y también tu casa la Biblia dice oígalo bien yo salvaré a tus hijos estas alabas la gloria de Dios puede que tus hijos se hayan ido lejos pero yo te digo no desmayes sigue orando sigue clamando que cuando tú menos te la imagines aleluya verás a tus hijos llorando en el altar aceptando a Cristo como único ay levanta la mano y grita esta noche suita andoroba aleluya porque Santiago dice que la oración eficaz de un justo puede mucho la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y hay muchas cosas que son imposibles para el hombre por lo menos en esta tarde voy a hablar de tres cosas que el hombre no puede hacer pero hay un Cristo que si lo puede hacer primeramente no hay persona que se pueda salvar por sí mismo es imposible para usted que usted se salve por obra por obra si hay un amigo aquí que me está oyendo verdad que no no tiene a Cristo si usted quiere salvarse por obra no lo va a conseguir imposible que usted se salve por obras no por obras para que nadie se justifique delante de Dios o sea que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados por todos los pecadores por los malos y los no muy malos por todos por todos porque algunos tenían una cosa más grande y otros tenían otras cosas más pequeñas pero todos estaban en el mismo barco o sea que que quiero decir con esto que quizá usted no sea drogadicto que quizá usted no sea prostituta pero si no tiene a Cristo no acepta a Cristo como su exclusivo salvador le va a pasar lo mismo que la prostituta no convertida le va a pasar lo mismo que al drogadicto no convertido pues que le va a pasar si se mueve sin Cristo va a ir directamente al infierno eso está en la Biblia no es que yo lo estoy mandando allá nomás lo interprete es que usted mismo si no acepta a Cristo va a ir allá al Señor no le preocupa tanto otra cosa más que la condición de su iglesia el Señor está interesado en trabajar con la iglesia el Espíritu Santo quiere limpiar la iglesia de todo aquello que pueda apartarte de la comunión con Dios sea Cristo glorificado a su nombre a su nombre lo más importante para Dios en la tierra es su iglesia óyelo bien al Señor no le interesa otras cosas en este tiempo o sea la preocupación número uno de Dios lo más importante de Dios en esta tierra la prioridad número uno de Dios es la condición de su iglesia sea Cristo glorificado y Dios quiere que su iglesia se prepare que su iglesia reciba la limpieza que tiene que recibir a fin de que alcance lo grande lo especial que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros que es el reino de los cielos sea Cristo glorificado a su nombre a su nombre a su nombre fíjate bien que la Biblia el Apocalipsis comienza con este mensaje que Cristo envía a la cierta iglesia porque el Señor estaba tan preocupado en la iglesia fíjate que Juan el apóstol está cautivo en la isla de Pasmo era el último apóstol que quedaba los demás habían muerto a causa del testimonio de Cristo muchos de ellos habían sido sacrificados algunos habían muerto traspasados por la espada otros como Pedro fue crucificado pero el último que quedó fue Juan Dios lo había reservado en ese lugar ¿para qué? para mostrar lo que habría de ser el tiempo final el tiempo apocalíptico y precisamente Juan comienza diciendo que él estaba cautivo en la isla de Pasmo a causa del testimonio de Jesucristo y de guardar la palabra de Dios sea Cristo glorificado y precisamente en ese destierro terrible que Juan se encontraba es cuando Cristo se le presentó gloria al Señor para mostrar lo que habría de ser el tiempo final y lo primero que Cristo hace es enviar un mensaje a las siete iglesias fíjate que Apocalipsis no comienza hablando de juicio hablando de gran estimulación comienza precisamente la manifestación de Cristo para traer un mensaje a las iglesias ¿por qué? porque él está preocupado por la iglesia muchas cosas pueden suceder aquí pueden suceder en esta noche como que pueden suceder mañana ¿quién sabe? lo que sí yo sé una sola cosa es que ya todo está preparado de eso yo no tengo que especular de eso yo no tengo que buscarla en muchos estudios bíblicos ya la Biblia ha decretado que ya está todo preparado falta una cosa y sabe una cosa que cuando falta esto yo me preguntaba ya vienen pronto la boda del cordero vienen ya esa boda en la cual muchos los cristianos estamos esperando esa boda muchos estamos esperando porque sabe que aquí si ustedes ven se paran en los micrófonos hay muchas aflicciones muchos problemas dificultades con los hermanos hay tanta gente que quiere salir corriendo y papá y papá está viendo ya lo último y quizás muchas personas dicen Dios mío ¿por qué no viene pronto? y la Biblia enseñaba que la paga del pecado era la muerte alabado sea el Señor y que todos estaban destituidos de la gloria de Dios y no teníamos acceso a la presencia de Dios estamos en una guerra campal en una guerra que no ha terminado y bien dice la escritura en Apocalipsis que Satanás sabe que le queda ¿qué? poco tiempo pero si teniendo mucho tiempo ha destruido este poco tiempo que le queda lo va a aprovechar para todo el que pueda destruirlo la Biblia dice que el vino para destruir y matar la primera lucha son tres contrate tenemos la primera lucha Dios contra Satanás la Biblia dice que el Dios de este siglo se llama Satanás Pablo le escribe a los Efesios dice que hay un espíritu que opera en los aires contra los hijos de desobediencia Pablo dice en la carta de los Efesios capítulo 6 que hay una lucha no contra la carne ni contra la sangre no es una lucha contra la nación americana ni una lucha contra Puerto Rico ni contra los países alabados sea el Señor latino ni contra los países europeos ni es una lucha contra los socialistas los democráticos ni es una lucha hermano política es una lucha espiritual la Biblia dice aleluya que por medio de Cristo nosotros hemos vencido el apóstol Juan le dice a la juventud aleluya que son fuertes y que han vencido al maligno o sea la palabra establece que usted aleluya no será vencido amén la palabra establece que si usted confía en Dios que si usted se fortalece en Dios que si usted se afirma en Dios usted no va a ser vencido la Biblia no dice que usted no va a ser afligido la Biblia no dice que usted no va a ser angustiado la Biblia no dice que usted no va a ser aleluya amén quizás maltratado lo que si dice la Biblia que aunque seas afligido que aunque seas fatigado no serás vencido cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche no podemos oiga no podemos ignorar no podemos ignorar hermano que el pueblo de Dios en todas sus etapas ha sufrido no podemos negar que los hijos de Dios en todos sus tiempos han padecido persecución pero mire mi amado hermano por más que se ha levantado la ola demoníaca en contra del pueblo de Dios no ha existido nada todavía que haya podido detener el pueblo de Dios esto es alaba la gloria de Dios porque el pueblo aleluya amén oígalo bien la obra no es de los hombres sino de Dios y si tú no estás firmes y si tú no estás pendiente no estás enfocado a esa guerra Satanás te va a ganar ventaja la Biblia dice en la segunda carta de los Corintios capítulo 2 verso 11 porque no olvidamos ninguna de sus maquinaciones para que él no gane ventaja alguna sobre nosotros sea Cristo glorificado ¿cuánto glorifican su nombre en esta hora? un enemigo muy bien preparado muy bien armado muy bien organizado fíjate bien que dice que Satanás no tiene la virtud que tiene Dios Satanás no puede estar en todas partes a la misma vez es una virtud que le corresponde solamente a Dios la Biblia dice que Dios es omnipresente omnipotente y omnisciente todo lo puede todo lo sabe y todo lo ve sea Cristo glorificado y esté en todas partes a la misma vez eso Satanás no puede hacerlo entonces ¿cómo es posible que Satanás esté haciendo estrago con la humanidad? ¿cómo es posible que en África en China en Estados Unidos en Latinoamérica el diablo está haciendo estrago? si él no puede estar en el mismo lugar a la misma vez entonces tenemos que ir a lo que la Biblia dice ¿cómo trabaja Satanás? el diablo trabaja en organización llamado potestad sea Cristo glorificado potestad es un gobierno satánico sobre cada pueblo sobre cada ciudad sobre cada país hay un gobierno satánico y ese gobierno tiene principados tiene gobernadores de las tinieblas tiene vuestras espirituales de maldad los cuales se ocupan en hacer el trabajo a Satanás que no es otra cosa que destruir y oprimir al ser humano sé que mi experiencia con las ciencias ocultas mis conocimientos de Satanás y los demonios no fueron adquiridos a través de libros ni de novelas ni de películas fue a través de una amistad íntima con Satanás y los demonios por 44 años y medio trabajé amados y fui sacerdote del vudú haitiano por 30 años y yo hacía los zombies los zombies no es lo que usted se cree o lo que usted ha visto en una película en la televisión o lo que usted haya leído en un libro que a lo mejor le han dicho que el zombie es que le dan de tomar algo a la persona o le echan unos polvitos blancos y los ponen atontados eso no es verdad hermano los únicos polvos blancos que yo conozco que atontan la gente que lo pueden agir son la cocaína y la heroína ¿cuántos de ustedes estaban así? a no ser que me levantan la mano el zombie amado es un cadáver un muerto que el brujo va a buscar al cementerio antes de las 12 horas de estar enterrado y a través de una ceremonia le introduce un demonio adentro y lo pone a caminar de nuevo como nosotros predicamos que Dios resucita a muertos ¿verdad que sí? ¿verdad que ustedes creen eso? ¿cuántos lo creen que Dios resucita a los muertos? pues yo lo creo entonces amados el diablo el diablo pues todo lo que hace es imitar lo que Dios hace y el diablo también resucita o utiliza el cadáver porque no puede resucitar muertos ¿sabe por qué hermano? porque el espíritu y el alma de esa persona están en el infierno y de allí no puede salir y usted me dirá hermano Maximino ¿y cómo usted está seguro que está en el infierno? como le dije primero en mis años de brujo me robó 81 cadáveres del cementerio y fueron muchas las veces que yo fui a sacar un muerto cadáver y cuando iba excavando el diablo se me acercaba y me decía no ese no ese no sirve ese no camina pero no me decía ¿por qué? me decía que no caminaba cógete aquel que está allá pero cuando yo me convertí amados razón tenía Jesús al darnos amado el mandamiento que aquel que no lo haga yo no sepa que cielo usted va pero Jesús dijo escudriñar la escritura así que aquel que no viene a la escuela bíblica está en desobediencia con Dios y los desobedientes no entran al cielo cuando yo era pastor el que no me asistía a mí a la escuela bíblica hermano no tomaba parte en la iglesia si usted no servía si usted no servía para sentarse a aprender tampoco servía para sentarse aquí a frente a exhortar y insultar a la gente hay que primero ser discípulo para después ser maestro así que háblase bien el oído la próxima escuela bíblica no falte comenzé a estudiar la palabra escudriñar la escritura y leyendo ya en el antiguo testamento me encontré con con un acontecimiento que pasó y me decía el escritor sagrado que llevaban a un muerto a enterrarlo y lo llevaban al hombro pero que se le cayó el muerto y se fue por una por un risco rodando pero que pasa que a mitad de ese risco estaba una tumba de un profeta llamado Eliseo y cuando el muerto tropezó con la tumba se paró y siguió andando resucitó y yo espérate pero aquí tiene que haber algo aquí tiene que haber algo más que esto porque los huesos no resucitan a nadie aquí tiene que haber algo escondido y empecé hermano eso fue como a las 10 de la noche que yo leí eso y me cayó a las 5 y 30 de la mañana orando y buscando la Biblia para arriba y para abajo y a esa hora el Espíritu Santo me llevó a las epístolas de Pablo entonces el apóstol Pablo me aconsejaba y me decía no contestéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados para el día de vuestra redención Ángela María aquí es donde está el secreto por eso es que el diablo me decía ese no sirve ese no camina porque ese era un cuerpo de un cristiano y tenía el sello que decía propiedad de Cristo y el diablo no lo podía tocar ahora usted sabe porque es importante que usted se muera con el sello entonces amados pues el cadáver no resucita con el espíritu sino con un demonio que a través de una ceremonia se le introduce adentro también amados fui sacerdote del Palomonte del Palomayombe esta secta satánica que proviene de la costa sur del África de la costa de Marfil de la tierra Congo que usted a lo mejor haya oído hablar de ellos por ahí se llaman paleros ganguleros quimbiceros mayumberos tatacongo padre enganga tatenquiza como se quieran identificar significa lo mismo un hijo del diablo y yo fui sacerdote de ellos amados por 30 años yo era lo que se conoce en esa secta por lo que es un tatacongo padre inquisimalongo malongo en yaya y mi nombre arriba del brujo era vititi congo siete rayos campofinda vinamonte a la medianoche me juramentó arriba de Saramanda Emilio O'Farris quien vive en el número 66 de la calle Los Mangos en Guanabacoa Cuba pero también tenía santo hecho era santero practique la religión yuruba o la religión de los orichas mejor conocido por santería santería no es el verdadero nombre santería se le llamó en el año 1647 cuando la iglesia católica se sincronizó con la religión de los orichas de los yurubas y tenía hecho yemayá la bien de regla mayelecuo mi padre en el santo era san lázaro afimayi era hijo del signo iroso melli y el nombre arriba el santo era omilana que quiere decir las olas del mar me hizo santo gloria díaz changoyemi a changoyemi le hizo santo tilso álvarez ofunlardé a ofunlardé le hizo santo rudy hernández y fafunniquet a y fafunniquet le hizo santo gilberto changolegi a changolegi le hizo santo heriberto changomigua y a changomigua le hizo santo susana cantero quien vivía en regla yo pertenecía a la casa de la sal y la pimienta también amados tenía ceremonias de babalao hecho tenía bofaca de orula y osun de mi tamaño por si acaso hay por aquí algún babalao algún olugo no se sabe era hijo en orula del signo osatrupo y el olugo que me hizo las ceremonias se llama José Agustín Milá Ojuani Polocana debidamente identificado amados pero si todavía hubiera alguien que no esté conforme pues se puede poner de pie podemos seguir conversando en el idioma que usted quiera lo mismo en Congo que en Lukumik que en Carabalí pero yo no vine aquí amados a decirle a ustedes cuan grande brujo yo fui cuantos conocimientos tuve el propósito primordial de yo en esta tarde testificarle a ustedes es decirle cuan grande es el Cristo que me salvó amados nací en un hogar de brujos mi familia tuvo pacto con Satanás por más de 500 años un pacto hereditario que pasaba de generación en generación soy producto de tres razas mi padre era español nacido en la ciudad de Telde en las Islas Canarias de padre de padre español y de madre judía mi abuela era descendiente de la tribu de Benjamín por eso que usted ve que yo cargo la estrella de David mi madre que por donde yo adquirí los conocimientos de brujo mi madre era tataranieta del brujo de la tribu del cacique Yagüez tribu taína de los indios taínos que habitaba en las riberas del río grande de Añasco Puerto Rico cuando nací nací en un hogar de brujos a los tres años si iba a casa de mi abuelita había un altar si iba a casa de mi tío había un altar si iba a casa de mi tía había un altar y en mi casa había un altar mi madre era espiritista media unidad como le dije antes mi madre hizo pacto con Satanás a la edad de 16 años murió de 89 años y está en el infierno mi padre murió de 99 años y también está en el infierno mi abuelita taína murió a la edad de 106 años y también está en el infierno y usted me mira a serio yo veo esas mentes caminando ahí pensando pero este hombre no se convirtió ¿verdad? este hombre no tiene sentimientos ¿verdad mija? con la facilidad que dice el pastor que su familia está en el infierno ¿qué usted prefiere que yo le diga hermano? ¿la verdad o una mentira? bueno pues la verdad amado es que cuando yo era brujo estaba seguro y me creía porque eso fue lo que me enseñaron que los padres nuestros los ave maría los credos las misas y las velas que yo le prendía pues los habían secado de pena y los habían llevado a descansar eso creía yo pero cuando me convertí a Cristo y comencé a estudiar la Biblia entonces amados encuentro que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 15 faltando solamente 7 versículos para cerrar el libro sagrado dice que los hechiceros los brujos los espiritistas los adúlteros los fornicarios los borrachos los ladrones las lesbianas los afeminados los idólatras los mentirosos y amadores de mentira no entrarán allí entonces si si mi madre era una bruja con pato con zapada pues no puede estar allí si mi padre era un borrachón adúltero tampoco puede estar allí si mi abuela era otra bruja pues tampoco está allí pastor y si su papá y su mamá y su hermano y su sobrino y su tío murieron sin Cristo pues tampoco están allí ¿sabe? allí solamente allí solamente estarán los lavados con la sangre de Jesucristo cuando tenía siete años amados pues yo era el que le atendía el altar de mi mamá y era una de las pocas veces que yo iba a la ciudad era en la semana mayor lo que dicen por ahí semana santa pero que no es santa nada santa todos son todos los días que Dios crea porque todos los días son creados por el mismo Dios y el lunes del principio de semana pues me ponía mis zapatos de escambrar y de eso de trabajar en el monte y llegaba a la ciudad todos enfangados y llegaba al templo católico con mi caneca en el bolsillo y un poco de algodón cogido de la mata y llegaba y entraba donde estaba la pila del agua supuestamente bendita y yo llegaba y con el algodón lo empujaba y exprimía y lo metía y exprimía y cuando terminaba pues dejaba la pila seca y todos aquellos muñecos allí mirándome y ninguno le decía al cura que le estaba robando el agua porque tienen boca pero no hablan tienen pie pero no caminan tienen manos pero no palpan y yo llegaba y empezaba y empezaba que esos santos que estaban ahí todo el año cogiendo humo de carbón y de leña estaban negros dos veces los negros eran negros dobles y entonces yo tenía que bajar los amados al piso porque como le decía tienen pie no caminan y meterlo en el latón de agua y bañarlo era la única vez en el año que se bañaban los santos miren que entonces lo bañaba lo perfumaba lo volvía a poner en la repisa le ponía las flores la vela de su color que idiota era yo hermano miren y después que yo lo tenía que bañar ponerle flores y prenderle una luz porque si no se perdía en el camino entonces me arrodillaba a pedirle pero si no tenían poder para bajarse a bañarse que poder le iban a tener para darme nada a mi eso es como eso que andan por ahí con la cruz gindando en el cuello y uno lo tiene en mi grande y con que orgullo con que orgullo caigan en esa cruz yo le preguntaría a usted que cargan a esa cruz si a su papá lo mataran en una silla eléctrica usted cargaría una sillita eléctrica ahí también en una cadena el patíbulo donde mataron a su papá entonces como usted va a cargar con el patíbulo donde mataron a Cristo si la cruz es símbolo de maldición dice el profeta no seas maldito todo aquel que muriera en madero y Cristo tuvo que morir en la cruz para llevar el pecado y la maldición de todos nosotros y así amado hermano me crié yo cuando tenía siete años bajo un espíritu y le dijo a mi abuela a mi mamá a mis tíos que yo era el escogido para ser el próximo sacerdote en la familia una noche de luna llena coyeron la cazuela del diablo la olla del demonio el caldero del infierno cinco galones de aguardiente los animales necesarios las plantas y aquel niño y coyeron monte adentro llegaron al lugar donde se celebraban las ceremonias encendieron una fogata de leña ahí comenzaron con sus rezos con sus cánticos con sus invocaciones sacrificaron los animales echaron un poco de sangre en un envase en una petaca y luego echaron un poco del aguardiente echaron las plantas me quitaron mi ropita a las doce de la noche me dejaron completamente desnudo pastor y comenzaron a bañarme con esa sangre con aguardiente y plantas desde la cabeza hasta la planta de los pies porque tenían que santificarme para presentarme delante de Satanás mientras ellos me hacían la ceremonia y me daban las heridas yo tengo en mi cuerpo trece heridas una en cada lado del pecho en el hombro en el antebrazo en la muñeca en la pantorrilla encima del pie y la última en la corona de mi cabeza yo le creo a usted que estos son arañazos saben una herida de casi una pulgada de longitud por un cuarto de pulgada de profundidad esto es como decíamos nosotros en el cuarto el brujo que menga corra de bote en bote eso quiere decir que la sangre corra a borbotones amados y mientras yo me hacía la ceremonia comencé yo a contemplar por primera vez en mi vida como del espacio descendía una bola de fuego esta bola de fuego se acercó hasta donde nosotros estábamos y se transformó en un personaje que no vamos a glorificar ni vamos a ensalzar que más bien lo vamos a reprender en el nombre de Jesús amados pero es necesario que la iglesia tenga unos conocimientos el peor error que usted puede cometer es querer ignorar las altimañas del enemigo y hay muchas personas que no se puede mencionar el nombre del diablo al lado de ellos porque se asustan Jesús magnífico no menciona a ese señor que mira que después no duermo que usted no duerme entonces usted no es libre en Cristo amados hermanos y ahí yo vi por primera vez este personaje que aún muchos cristianos de 10 y 15 años en la iglesia todavía están creyendo que satanás es un personaje que tiene cachos y que tiene un rabo de león bien largo y un tenedor que se lleva los cables de la luz y una capa negra es una mentira hermano eso no es verdad yo lo vi por primera vez a la edad de 7 años lo vi por última vez hicieron en abril 3 del año pasado 9 años y nunca se me presentó ni como un perro ni como un gato ni como un león ni como un caballo ni como un gallo pelón siempre se me presentó como lo que él es no lo que era lo que todavía sigue siendo un querubín con la única diferencia que es un querubín destronado pero cuando satanás pecó lo que perdió lo mismo que perdimos nosotros cuando el hombre pecó perdió la imagen de santidad de Dios y el privilegio de estar en el huerto del Edén y cuando el diablo pecó contra Dios perdió el privilegio que él tenía el segundo mando en el cielo y era el director de la orquesta celestial así que así que los músicos cuidado con el rock cristiano y el rap cristiano que la palabra de Dios no se puede ligar con música mundana amados hermanos así lo vi yo un hombre blanco rubio de ojos azules siete pies de estatura de un andar suave y de un hablar delicado como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14 versículos 12 y 13 y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28 versículos del 13 al 19 y ahí comenzó mi aprendizaje a los 9 años comencé a ser posesionado por los llamados espíritus a esa edad tan temprana comencé yo a sentir en este cuerpo lo que es ser posesionado por un espíritu por un demonio a los 25 años de edad ya yo era un maestro de las ciencias ocultas conocedor de lo que es el espiritismo conocedor de lo que es ser Rosacruz yo era de los que me salía por el lombrigo también conocedor de lo que son los mazones satánicos disfrazados de una sociedad cívica y yo tuve el grado 33 en la mazonería si usted es mazón arrepiéntase que si no va para el infierno conocedor de lo que es ser vudú haitiano conocedor de lo que es ser palo mayombe de lo que es la religión yuruba de lo que es el ñáñigo amado aprendí los siete pasos del infierno los siete caminos del infierno como dice la biblia hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y al final son caminos de muerte amados hermanos no dar tiempo para yo con él explicar tantas cosas pero así crecí a la edad de 16 años cuando fui a la escuela superior y comencé a verla la jovencita con la cinturita bien apretadita empezaron a gustarme y empecé a ver las cosas que no estaba acostumbrado a ver allá en el monte porque bajaba a la ciudad a estudiar y amados hablé con mi madre porque ya yo no quería continuar en aquella vida que yo llevaba pastor yo quise salirme pero mi madre me dio te cuesta la vida tú tienes un pacto hecho con sangre y no lo puedes romper bueno como no lo puedo romper no puedo desligarme mi padre siempre me decía cuando no puedas contra alguien pues únete a él yo dije bueno pues si voy a ser un sacerdote de Satanás si voy a ser un brujo lo mejor que puedo hacer es ser de los buenos de los mejores porque mientras mejor brujo usted sea pues más dinero usted gana ¿verdad? y entonces pues ahí fue donde yo tomé la decisión de profundizarme en conocer a quien yo le estaba sirviendo y ahí amados fue que aprendí cosas profundas ¿verdad? cuando me convertí al evangelio cuando me convertí a Jesucristo pues lo más normal amado era que en mí hubiera el mismo sentir si le voy a servir a Cristo si voy a ser un siervo de Cristo pues lo más natural es que yo conozca de cerca a quien yo le estoy sirviendo ¿verdad? para así poder tener una relación de tú a tú y yo pueda tener una confianza una fe en el Dios que yo sirvo entonces amados pues por eso me he dado la tarea de escudriñar la palabra ya yo la he leído seis veces en nueve años desde Génesis hasta Apocalipsis aparte de de los cuatro años que la estudié y todavía amados no estoy conforme y sigo buscando porque es una fuente inagotable y mientras más yo me profundizo en el pozo de agua de vida que dijo Cristo que él es Dios yo soy la fuente de agua de vida eterna y mientras más yo me profundizo más allá abajo más rica se pone el agua más fresca más fresca es es más sabrosa pastor oiga que bueno que delicioso es deleitarse ante la presencia del Dios vivo que bueno es amados sentarse sobre las alas del Espíritu Santo oiga 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 Gracias por ver el video